Y los rivales de Perú en la Copa América sufren por culpa de lesiones. Diego Alves será reemplazado por Neto en Brasil, mientras que Colombia no contará con Freddy Guarín, Abel Aguilar ni Adrián Ramos. Veamos cómo están los otros integrantes del Grupo C. La lesión que sufrió Diego Alves en el último partido del Valencia en la Liga Española ante Almería cambió los planes de Dunga. Neto, arquero de la Fiorentina, será el encargado de reemplazarlo de la nómina de 23 jugadores del Scratch, primer rival de Perú en Chile 2015. Neto luchará por ser titular con Jefferson, del Botafogo, y Marcelo Grohe, del gremio. La verde-amarela buscará su noveno título continental y Dunga ya sabe lo que es ganar la Copa América. Como jugador lo hizo en 1989 y 1997 y como entrenador campeonó en el 2007. Venezuela, por su parte, enfrentará a Perú el 18 de junio en Valparaíso y desde el último sábado se está preparando en Argentina para la Copa América. La principal novedad de la vino tinto es que el entrenador Noel San Vicente prescindió de Johandri Orozco en la lista final de 23 jugadores, aunque sí está confirmada la presencia de sus principales referentes en el fútbol internacional, como lo son Salomón Rondón, Juan Arango y Tomás Rincón. El tercer rival de la bicolor, Colombia, también tiene problemas con los lesionados. Los volantes Abel Aguilar y Freddy Guarín ya quedaron descartados. El primero fue operado por una lesión en el tobillo derecho y el jugador del Inter de Milán tiene para cuatro o cinco semanas de rehabilitación tras una lesión de primer grado en el tendón del músculo recto femoral de la pierna derecha. Por si fuera poco, Juan Guillermo Cuadrado, Radamel Falcao García, Camilo Zúñiga y Edwin Valencia también tienen molestias físicas y aún están en duda.